Las Ruedas de la Grúa Quinta una grúa, cambia y fuera Entendido, estamos en camino Gracias mamá, cambia y fuera Oh oh Los limpiadores de la grúa Silvan y silvan Silvan y silvan Silvan y silvan Los limpiadores de la grúa Silvan y silvan Por toda la ciudad Será mejor que encienda las luces intermitentes ¿Puedo apretar el botón? Claro Tui, estás haciendo un gran trabajo Las luces de la grúa Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces de la grúa Brillan y brillan Por toda la ciudad Oigan ¿A dónde van? Vamos a sacar el camión de la zanja ¡Wow! ¿Puedo ir? Seguro, súbete ¡El camión de los helados! Fue por eso que llamé a emergencia ¿Crees que podamos sacarlo? Pues lo intentaremos El gancho de la grúa Baja y baja Baja y baja Baja y baja El gancho de la grúa El gancho de la grúa Baja y baja Por toda la ciudad ¡Oh, se ve bien! El conductor de la grúa Mejor retrocede, mejor retrocede, mejor retrocede El conductor de la grúa Mejor retrocede Por toda la ciudad El motor de la grúa hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum El motor de la grúa hace rum, rum, rum Por toda la ciudad ¡Sí! Las ruedas de la grúa giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de la grúa giran y giran Por toda la ciudad ¡Sí! 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 Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y Witsi, Witsi araña otra vez subió. Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y Witsi, Witsi araña otra vez subió. Witsi, Witsi, Witsi. Witsi, 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 Witsi, Witsi. Witsi, 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 Witsi. Witsi, Witsi, Witsi. Witsi, 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 Witsi. Witsi, 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 Witsi. Witsi, Witsi, Witsi. Witsi, 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 Witsi. Witsi, 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 W Bañarse es genial, tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A Lola, no dejes de tallar A Lola, después hay que enjuagar A Lola, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenteado! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Amén Bip Ab別o Bip Bip Ab列a No 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 Pilot